¿Con qué pensamientos? ¿Con lo que tengo o lo que quisiera tener? Pues si yo me levanto con los pensamientos que quisiera tener, voy a tener emociones positivas. Y con emociones positivas, si yo me levanto pensando en que quiero esa casa de mis sueños, voy a actuar en consecuencia, voy a buscar la manera, voy a estudiar lo que necesito estudiar, voy a levantarme más temprano, voy a dejar de ver esa serie porque tengo que prepararme. Porque tengo que buscar esa casa de mis sueños. ¿Cómo va a ser diseñarla desde los cimientos? Esa va a ser mi acción. Y en consecuencia, vienen los resultados. Porque esto es una ley universal. Este es el secreto. Pensar para hacerse rico. Entonces, para yo saber en qué situación me encuentro a día de hoy, para yo poder ir al siguiente nivel, cuando yo ya sé lo que quiero, entre medios, tengo que analizar dónde estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!